Chica, quiero que tú me quieras mami, mira que el chavo acá en aquí presente te lo está pidiendo una vez más, mira mamacita linda como te quiero mami, quiero que tú me quieras. Chica, quiero que me quieras solamente, quiero que me ames solamente, quiero que me beses solamente, dame tu cariño solamente, hazme la comida solamente, lávame la ropa solamente, solo quiéreme, ámame y dime que me quieres, porque mira mami eres mi corazoncito, te quiero bastante y no un poquito, eres tú como mi favorito caramelito. Me gusta la manera en que tú te sostienes, porque mira mami lo que quieres lo tienes, si quieres un carro tú lo puedes tener, porque nada en este mundo es difícil para ti mujer, quiero que me quieras constantemente, porque mira mami te mantengo en mi mente. Quiero que me quieras solamente, quiero que me ames solamente, quiero que me beses solamente, dame tu cariño solamente, hazme la comida solamente, lávame la ropa solamente, digo ámame locamente, besame en la frente, quiere general también el presidente, pero muchacha eres muy gentil y gente, no vas a caer digo en esas tonteras, mira el chavacán en esa esquina te espera. Para que me ames constantemente, para que tú no estás sensacionalmente, vengo que me quieras solamente, quiero que me ames solamente, quiero que me beses solamente, dame tu cariño solamente, házme la comida solamente, lávame la ropa solamente. Chica, quiero que me quieras solo tú, mamacita Eres tú la única que quiero en mi vida Te quiero en la noche, también en el día Estar a tu lado es una gran maravilla A ninguna otra chica le daré la sortida Porque solo tú la mereces, mi vida Quiero que me quieras solamente Tú, quiero que me ames solamente Tú, quiero que me beses solamente Tú, dame tu cariño solamente Tú, hazme la comida solamente Tú, lávame la ropa solamente Solo quédeme, ámame y dime que me quieres Porque mira chica, eres mi corazoncito Te quiero bastante y no un poquito Eres tú como mi favorito caramelito Me gusta la manera en que tú te sostienes Porque lo que quieres, mira mami, lo tienes Si quieres un carro lo puedes conseguir Porque nada en este mundo es difícil para ti mujer Quiero que me quieras constantemente Porque diariamente te mantengo en mi mente Quiero que me quieras solamente Tú, quiero que me ames solamente Tú, quiero que me beses solamente Tú, dame tu cariño solamente Tú, hazme la comida solamente Tú, lávame la ropa solamente Chica, ámame locamente Bésame en la frente Te quiere general también el presidente Pero mira chica, tú eres inteligente No vas a caer rico en esas tonteras Mira el chabacán en esa esquina, él te espera Para que así podamos ir hacia el parque Y de una manera sexual yo matarte Y de este papo te vas a tú enamorarte Quiero que me quieras solamente Tú, quiero que me ames solamente Tú, quiero que me beses solamente Tú, dame tu cariño solamente Tú, hazme la comida solamente Tú, lávame la ropa solamente Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Gracias.